Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Life is Feudal Forest Village Un juego de gestión de recursos, de creación de tu colonia Del rollo City Skyline, bastante parecido Lo que pasa es que esto está ambientado en la era medieval, mucho antes Y la verdad me tiene buena pinta, acaba de salir del Early Access Aunque hay ciertos problemas de optimización y algún crash que otro Que yo he hecho el tutorial y he tenido que reiniciarlo por culpa de eso, se me ha petado el juego Vamos a intentar hacer unas partidas, ir aprendiendo mientras van cambiando cositas y mejorándolo Es, digamos, hay mucha gente que dice que es como una versión mejorada de Vanished Un juego que es, pues, más o menos de lo mismo, que ha salido hace ya un par de años Entonces vamos a ver que tal se nos da, hemos hecho el tutorial, no nos enseñan mucho tampoco Te enseñan lo básico, pero bueno, yo creo que para empezar vamos a ir controlando Tenemos que controlar la madera, los pescados, un montón de cosas Antes de nada, espérate porque Eh, déjame bajar un segundo la música, porque tenemos aquí La musiquita toda hostia Y los sonidos no se oyen nada Uy, no, espérate Ahí Vale, perfecto Bien, ¿qué tenemos aquí? Permite contratar recolectores, recoger verduras, vallas, raíces o comestibles Otras plantas comestibles, vale Eh, choza el recolector Cantidad actual y máxima de personas en el edificio Necesitamos que vayan a trabajar Tenemos seis adultos, tres críos Y la verdad son pocos Pero bueno, deberíamos poder hacerlo Vamos a ver, ¿dónde están los trabajadores? Trabajadores, ¿dónde están? Aquí, profesión, vale Tenemos dos peones Dos en la pesca Y uno en recolección Este está en el campo, así que son Cuatro, cinco, seis No tenemos a nadie más de momento, así que Eh, tenemos que ir tirando con esto Imagino que irán viniendo nuevos aldeanos Pero de momento es lo que hay Habrá que tener controlado el tiempo también Vamos a ver, estamos en verano Veinticinco grados Veinte, cincuenta de humedad Está bajando la humedad Debería venir más gente a regar Estaría bien que Que el pozo estuviera más cerca Nos hubiera ido mejor hacerlo mucho más cerca Pero bueno, de momento es lo que hay Vale, podríamos hacer otra Límite de recursos Profesión Información del pueblo, mira Esto es lo que tenemos aquí arriba Vale, de momento vamos a cerrar esto Que se vayan currando aquí Y lo que vamos a hacer es un par de chozas más Por si acaso Aunque estaría bien Picar esto Eh, recolección de madera Recoger todos los recursos Que no sé qué es Mira, metal Vamos a limpiar esta zona Que van limpiando eso los peones Que los tenemos aquí sin hacer nada Y controlando mucho la comida y todo eso Ahora tenemos pescadores Y eso Pero no debería haber problema La madera y la comida son importantes Sobre todo para después del verano Que pase el invierno Sin ningún tipo de problema No ha subido un huevo, eh Desde la noche Y los pobres están ahí Al lado de los osos Que Me extraña que no me ataquen Que no me maten Pero bueno Recuerda hacer un mineral Enno Que hacer la recolección de recursos Vale, que cojan eso No hay problema De momento Y podríamos hacer Algo de esto, ¿verdad? Una choza Casa pequeña Casa y pensión Aquí actualmente tenemos A unos cuantos Casa pequeña Cuatro de seis Bueno Como hay gente en las chozas Pues tampoco nos preocupa Dos de tres Dos de tres Y dos de tres Vale Mientras no vayan creciendo Estos niños Es lo que hay Mira, uno ha pasado A ser un chaval Miran dos Ahora Son tres Perfecto Y a ver si recolectan La madera rápido Porque nos hace falta Deberíamos quitar Estos de aquí también Estos árboles Lo que pasa es que Están con las piedras a tope Mira, aquí tenemos Un montón de minerales También me decía Que podíamos Investigar en otros sitios Para Nuevos cultivos Y todo eso Pero de momento Es lo que podemos hacer Esto, nada más Harina No tenemos nada Claro, necesitamos enno ¿Cómo va la plantación? Vale Cuando llegue aquí Supongo que podremos Recolectar Las patatas Y plantar Trigo Para hacer Harina Muy importante Porque patatas No las veo aquí ¿Dónde están? Paster, alcohol El alcohol también En un consejo Me decían que era bueno Para tener a todos contentos Así que Perfecto Almacén y granero Bien Esto está Nada Vacío de capacidad Y el almacén también Ya podían venirse a trabajar más Aquí De esto el pescador No Que si no después No damos abasto 0 de 6 Es que claro No tenemos a nadie Ahora libre Los peones Que están trabajando En esto Que valen un poco De todo Los peones Niño Podrías ponerte A trabajar A las patatas Ay losos Que se nos meten En el granero Puto Nos viene a comer La comida El cabrón ¿Qué pasa? ¿No hay nadie Que los saque de ahí? Bicho Qué cabrón Tío Voy a tener que poner A gente Se pasea por ahí Como si nada Tío Ahora se nos coge La ropa Manda huevos Vamos a tener un problema Con eso Ya lo veréis Esto lo podemos cerrar Bien Madera 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 Más madera Esto nada De momento Vamos bien No sé Cómo viene más gente Supongo que Prosperando el pueblo Y todo eso Pero de momento No parece que Venga nada más Vale Vamos a coger Árboles Este Este Vamos a quitar Los que están Por aquí atrás Que nos quitan Visibilidad Ese Ese Y este Medio tronquito Este ya está ¿Verdad? Sí Vale A ver si se quitan Estos de aquí Rápido Porque si no Se nos va a acumular El chollo aquí Eso está por ahí Bien Almacén Tenemos Grano también Establos de caravana Esto cuando hagamos Rutas de comercio Va a estar bien Aún somos muy noobs Es mi primera partida Y es un tutorial Así que Aguantemos Intentemos aguantar Vale Deberíamos hacer esto Después también Cabaña de caza Lo que pasa es que Claro Como no tenemos gente Mira otro adulto Tenemos un adulto más Venga Podemos asignar A uno más aquí ¿Verdad? Ahí está Recolector Que se venga aquí Uno de uno Aquí ya nos pone El nivel más El límite máximo ¿Verdad? Podríamos poner otro pescador Pero bueno De momento Que recolecten estos ¿Y esto cómo está? Bien, bien Vale Que vaya creciendo el pueblo Tío Es muy importante Y sobre todo Cuando llegue el invierno Que estemos preparados ¿Eh? Los árboles están Deberíamos quitar estos De aquí, ¿verdad? Recolección de árbol Fuera Y fuera Supongo que darán recursos Estos Pero por si acaso Vamos a quitarlos de aquí Mira, este se viene aquí Ah, estos son los recolectores Que van por ahí Vale Estos dos son los que van Por el bosque Buscando Vallas historias Bueno, eso me gusta Cabaña de recolección Sí señor Vale Y ese árbol Todos los árboles De alrededor de la villa Los vamos a quitar Estamos aquí bastante protegidos En una especie de cráter Pero bueno Esperemos que no nos traiga problemas Vale, está lloviendo Muy guay Esto para la humedad De las patatas Va a ser Maravilla No tenemos que regarlas Deberíamos hacer más campos Pero Necesitamos Que esta gente Se ponga a trabajar ya Y buscar aldeanos Claro No hay otras aldeas No, supongo que Que vienen ellos después No El mapa Hombre No es muy grande Lo que es la isla En sí Pero no está nada mal Wow Wow Espérate No, está bien Está bien Está bien ahí Estadísticas de construcción No me hacen falta Pero gracias 0 de 7 2, 4, 6 Y 1, 7 Ah, mira Han tenido un bebé Un bebé Chachi Vale, pues vamos a aumentar el pueblo Se hacen En teoría se hacen adultos Antes de De que se hagan Muy viejos, ¿verdad? Cabaña pequeña 5 de 6 Vale Tendríamos que hacer una más Aquí como estamos 2 de 3 2 de 3 3 de 3 ¿Puedo upgradear? Sí Vamos a hacer Aquí Upgrade aquí Vamos a upgradearle las casas Porque si hacemos mejor En las casas Ahí está Si hacemos mejor En las casas Deberían Progresar En la familia Y eso me interesa mucho Me interesa mucho Que se hagan mayores Que vayan teniendo más Más hijos Que no me muera nadie A poder ser Claro está Porque si no Vamos a tener problemas Vale, están con eso No hay problema Vamos a necesitar más peones, ¿eh? Porque ahora estamos Un poco limitados Por el tema de los peones No, no hay más A ver si crece un niño de estos Y las patatas como van Uy, van de maravilla Casi, casi las tenemos, ¿eh? Pondremos trigo ahora Para hacer algo de harina Verduras Esto imagino Que nada con las patatas, ¿verdad? Imagino que sí A ver, ¿qué? ¿Cómo tenéis esto? Perfecto, va bien, va bien De recursos vamos bien Madera ¿Esto qué es? Eh, no Necesitamos uno para esto también ¿Really? Pues bien Vale, tres de cuatro Vale Una mejorada Eso, eso me gusta Deberíamos mejorar Estas dos también Pero bueno De momento Que se queden ahí En choza pequeña Que no importa Como no deja de llover Esto se va a estropear ¡Uy, atormenta! Creo que hay desastres también De rollo Fuegos e historias Así que habrá que tener cuidado, ¿eh? Oh, no me digas que murió un bebé Hmm No estoy seguro Pero puede ser Principios de otoño, ¿eh? Y esto ya casi va a estar Vale, vamos a bajar un poco la velocidad Para tener controlado esto Sí, sí, va a estar, vale Yo creo que vamos a tener Eh, suficiente Guardado automático Ahí va haciendo guardados el sol Así que no me preocupa de momento Dentro de lo malo Sería avanzar un par de minutos Vale, dale caña aquí Por favor Que quiero meter Más cultivos Es que claro Sin gente ahora mismo Los cultivos pues están como están ¿Deberíamos parar el pescado? Sí Mira, vamos a quitar un pescador Uno que se deje de Ahí está Tú vas a dejar de pescar Vamos a poner un peón más Que me hacen falta ahora mismo Para ir talando estas cosas ¿Dónde está? Vamos talando esto Árboles Por aquí un par de árboles Porque nos hace falta la madera Para el invierno, ¿eh? Además mucho Venga Quitadme todos esos árboles Por favor Como digo Nos van a hacer falta Ahí Todos esos Vamos a limpiar esta zona Luego habrá que Equilibrar esto Aunque bueno Podemos dejarlo así Como zona de puerto Que no está mal En cuanto talen estos árboles Le metemos caña ahí Y hacemos otro campo Esto podemos cultivar O recogerlo ya No Está ahí Casi casi Ahora está bajando Supongo que porque está Metiendo las verduras En el almacén Sí, vale, vale Ahora está recolectando Las verduras Ahora está quitando Todas las patatas Bien, bien Bien, se va sumando Aquí, ¿eh? En verduras está Sí, 294 Vale, llenamos esto Y nos vamos a por La harina Supongo No, porque ¿Qué cultivo podemos hacer aquí Que nos dé eso? Hierba Claro, la hierba Nos puede dar hino Y el trigo también O el trigo No, el trigo dará harina Supongo, ¿no? El hino para las Esto para los cereales Y el hino para la ropa Vale, tenemos un montón de cosas, ¿eh? ¿Alguno más? No Estos siguen sin tener hijos Y estas casas están llenas, claro Deberíamos mejorarlas, ¿eh? Dos de tres Dos de tres Tres de tres Deberíamos mejorarlo Esta Tenemos más de felicidad Perfecto Pues bueno, vamos a mejorar esta Y mejoramos esta también Que por lo menos estos tres Estén contentos Ahí Si se ponen contentos estos Debería bastar Porque está como rota esta, ¿no? Ah, no, eso sí, vale Tiene las mejoras de la estructura Bien, 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 bien Seguimos con siete personas, ¿eh? Y esto no para Otoño, vale Tardas un huevo Tardas meses En recolectar las patatas, amiga Y esta no tiene casa, claro Necesitamos una casa nueva Choza Casa pequeña Que de pequeña Que de pequeña no tiene nada Pero bueno Ya podíamos empezar a colocarlo Por aquí ¿Aquí te puedo colocar? No, debería hacer Terraformación Que se puede hacer Vamos a probar Vamos a probar Hacer terraformación Por aquí Y bajamos el suelo Vamos a ver Crear una curva Allanar tierra Vamos a intentar Allanar por aquí No A ver, espera Que giro por aquí Por favor Lo que pasa es que va a quedar Eh, no Va a quedar Muy rara, ¿verdad? ¿Deberíamos allanar esto? No Más atrás Vale Vamos a ponernos así Wow, wow Es que esto tiene una sensibilidad horrible Y cuando mueves la gente Que los puedes controlar Es peor todavía Ahí, vale Que mallanen esto Y así podemos poner la otra casa ahí Y que no se quede ninguno sin Sin zonas Para su casa A ver Un poquito más Pican las piedras De madera Vamos más o menos bien también A ver si puedo poner los aldeanos Bien Aunque bueno Ahora están mejoradas las casas No deberíamos tener problema Pero por si acaso Vale ¿Este está allanando aquí el terreno? Sí, ¿verdad? Sí, sí Ahí están Ahí están Bajando terreno Venga, va Y le metemos una casa de estas Ah, nos vamos a quedar cortos, eh Nos vamos a quedar cortos O no No, no Está bien, está bien Pues venga La metemos al máximo ahí Chachi piruli Que le metan caña Y cuando acaben de recolectar aquí A talar más árboles Porque nos hacen falta Pero primero la casa Ahí sí va viniendo gente Que vaya mejorando Vamos a tener que poner más estructuras Además de las casas Pero bueno De momento vamos bien Con las casitas Teniendo a la gente contenta ¿Quién está durmiendo? No sé por qué pone esto de dormir Material tenemos, ¿no? Así que Ah, no Nos falta esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos falta esto Pero que es la construcción Cero ¿Por qué? Si tenemos aquí Ah, bueno Porque se irían a dormir Claro, era de noche o algo Supongo, ¿no? Ahora vendrán O estarían cansados Yo que sé Peones No están haciendo nada, ¿eh? Están pasando un poco de todo ¿Por qué no me construyen esto? Vale, dejadme picar por aquí Ya está Vamos a ver Vamos a recolectar árboles Es que tengo escasez De madera Y para el invierno El otoño está aquí ya No puede ser Vale, tío Que me nacen los árboles En medio de casa Esto, mira Ya está mal ¿Ves? Granos de avena 0,27 Lino 0,27 Trigo 0,27 0,27 Los cultivos son ¡Uah! Ahí hago el invierno Muy rápido Finales de otoño Espero que no se gaste Muy mucho la madera A ver, que tenemos bastante Ahora, pero Y comida buena Tenemos verduras Bastante pescado Eso puede salvarnos la vida Este invierno Pero va a ser duro Aquí nos falta algo Juraría, eh Ah, nos falta quizás No Sí, nos falta El hierro ese, ¿no? 18, 20 Necesitamos recolectar Los minerales Pues venga Que recolecten Toda esta mierda De piedras que hay por aquí Ala Todo esto Supongo que será suficiente Para mejorar Esto de aquí Sí, vale, vale Piedra No, era piedra Lo que hacía falta No, ¿es esto la piedra? Sí Ahí está 20, 20 Y el heno Nos falta el heno Me caches la mar Bueno, esperaremos Mientras estas casas Estén bien Con algún hueco libre Debería bastar Debería plantar La hierba, ¿verdad? De 5 a 50% Yo que sé Vamos a probar con la hierba Crecimiento normal Trigo Hierba Pues nada Planta hierba Yo que sé Sí, nos da heno Nos da heno Vale, perfecto Vale, metal y piedra Ya está Lo que pasa es que esto Creo que no va a funcionar En invierno Esto Nanay, nanay Bien Ay, qué bien me venía Un poquito de fresco Ahora de invierno Un poco de nieve En mi habitación Porque, madre de Dios El calor Madre de Dios Con la calor Vale, que salgan a picar piedras Yo que sé Ah, mira Tenemos uno más Uno más Que lo podemos mandar A recolectar ¿No? Hacemos frutas Historias Vamos a subir un poco Pescado vamos bien Así que venga Tres recolectores Esto me parece Correcto Ahora que el cultivo Está flojito Pues que vayan recolectando Ahí Y deberíamos tener Dentro de poco Dos adultos Más Tres bebés Esto va mejorando Esto va Progresando Adecuadamente La verdad Me gusta Aquí tendremos Dos casas Aplanaremos un poco Esta zona también Aunque tendremos que salir De esta colina No quiero hacer todo plano Bueno, entonces Guau como brilla La nieve Amigos Con la luz del sol ¿Cómo va el poblado? Amigos Deberíamos hacerle algo de ropa Quizás Para aguantar el invierno ¿Verdad? Porque si no Igual se enfadan Bueno De momento está bien Están más o menos A la mitad De ropita Claro Esta no puede picar Nada aquí Vamos a ver Eh Durabilidad de la ropa Mmm Sí Debemos hacer ropa No tenemos nada Porque como se le rompa Van a andar en pelotillas Por ahí Y va a ser un problema Va a ser Un problema Vale Eso está recolectado ¿Verdad? Por aquí Vamos a ir recolectando Yo que sé Quitando todo esto De aquí encima Son muchas cosas Para tres personas Pero bueno Que vayan poco a poco No tenemos prisa tampoco Ahí Poquito a poco Y de esto Seguimos igual ¿Verdad? Sí Bueno Hasta que suba esto Menos ocho grados Es que no vale para nada Esto en invierno Nada En invierno Tienen que aguantarse Tal como está esto Tiene que ser así Vale Vamos a ver Granero y esto Está medio vacío Todavía Nada Tenemos de sobra Deberíamos poder hacer Quizás Apinaro Gallinero Molino de viento Panadería Esto es para los cultivos Y eso ¿Verdad? Y esto Recolación de recursos Cabaña de leñadores Cabaña forestal Cantera Todo esto Mejoraría seguramente Lo que es la velocidad De recolección De estos recursos Pero en cualquier caso De momento Es lo que podemos hacer Vale Tú Un pescador más Ahí está Todos asignados Creo de momento Van todos bien Caminos también Para hacer castillos Edificios municipales Puerto Escuela Taberna Herbolario Hospital Pira Cripta Pozo Me gustaría hacer una de estas Me gustaría Pero no tenemos ¿Qué? ¿Esto qué es? Arcilla No tenemos arcilla Suficiente Nos hace falta Eno Es que de momento No podemos hacer nada ¿Y dónde está La de De hacerse la ropa Tío? Casas Almacenamiento Producción De recursos De alimentos Aquí está Vale Sastrería 30 50 150 90 De eso tenemos De momento Nos faltaría El heno Que no tenemos Más que 7 Deberíamos recolectarla A ver si pasa Inicio de primavera Bien Si pasa esto Hacemos el Esto rápido Ha muerto un señor Me caches la mar Ha muerto un señor Tío Los albares de combustible Son bajas Lo sé Albañil Kain murió de hipotermia Me cago en la leche No Pero por qué Morís de hipotermia Por estar fuera No Espérate Cancela eso Que se vayan para casa Tío Que están muriendo De hipotermia Me cago en la leche Que se nos muere El pueblo Amigos Venga Que se vayan Tío Otro Una jovencita ¿Por qué? No tenéis Que se están muriendo todos Madre mía Que se nos muere El pueblo Amigos Pero he cancelado Esta mierda Que no No cojáis más No cojáis más Menudo invierno Amigos Se nos han muerto Hay unos cuantos Se nos han muerto Unos cuantos Necesitamos Poner esto a funcionar Ya Pero ya Claro Y ahora ¿Quién está ¿Quién está trabajando Y quién no? Nope Nope ¿Dónde estaba? Hasta que me haga Con los botones Vale Tenemos dos Uno Del pescador Ese murió Dos recolectores Y el de aquí Joder Que mala leche también Cero de seis Tío Teníamos ahí Nueve Casi diez Y se nos han muerto Menos mal que estos Han crecido un poco Tenemos cinco bebés Ah El invierno es lo que tiene Que haces bebés Y no entiendo Por qué me salen Los árboles aquí en casa Pero bueno Vamos a recoger Todos los recursos Que tengamos En las propiedades Ahí Ahí Vale Todo esto que está por aquí Fuera Que lo quiten Porque hay un huevo De cosas aquí Y me molestan Y vamos a ver Si puedo hacerme Es que no puedo hacer nada Hasta que tenga esto Listo Hasta que tengamos Lo de la hierbita Nada de nada Pescado Bueno Sigue pescando El tío No es mucho Pero al menos Esas reservas de comida Van a estar bien ¿Y los recolectores qué? Vamos a bajar un recolector Y vamos a poner uno más aquí Ahí A ver si entre dos Sacamos antes los cultivos El puto oso Se nos va a comer aquí algo Bien Se va a dormir Llevando al almacén Oh mira Si hemos hecho la casa Ya Genial Dos de cinco Genial Venga Se van pasando a este lado Y así ya Se van Poniendo contentos ¿No? Imagino Si tiene pinta Estos se van poniendo contentos Me gusta Me gusta A ver si acaban de recolectar esto Y estos dos Aquí ¿Cómo vais? Oh Tormentaza Tú 027 De grado Vamos bien 16 graditos Primavera Pero no sé ¿Dónde está el otro? Labrando la tierra ¿Dónde está el otro? Debería estar aquí Con este Sí Están dos aquí Bueno Está uno Yo veo uno aquí Ah claro Pero no puede Cada uno tiene su tierra ¿Verdad? Vale Pues entonces sigue Recolectando Venga Cójame fruta Yo que sé Recolectando recursos Vale Es lo que nos queda Que recolecte Ya que solo puede haber un campo Y no podemos hacer nada más Deberíamos hacer otro Cerca de los graneros A poder ser Vamos a ver si puedo hacerlo por aquí Granero No Por aquí Campo Aunque hay huerta Cabaña de caza Choza de recolector Eso ya lo tenemos Gallinero Molino de viento Panadería De pan vamos más o menos bien Estaría bien un poco de carne ¿Verdad? Quizás un gallinero O esto No hay suficiente espacio A ver por aquí No Esto no Hombre Vale Por aquí podemos hacerlo Ahí vamos a poner una Ahí grande Uy ¿Qué le pasa a esta? Estaba enferma ¿O qué? Esta enfermita Que Ferenz Se va a morir Es que no haya Herbolario También Tenemos que hacer Un herbolario Y esto Podrían recolectarlo ¿Verdad? Pasa que mis peones Siguen ocupados Cogiendo material Por aquí Lo que es un problema Pero bueno Deberíamos hacer Herbolario También Es que eso nos acumulan Las cosas Son un montón De cosas que hacer Herbolarios Campos de cultivo Pero bueno Es una prueba Una prueba Como primera prueba No pasa nada Si la perdemos Oye Al menos estamos Cogiendo heno Que es importante Es muy importante Para la construcción Ahí un poquito más Pin pin Perfecto Vale Entonces ahora Ponemos uno de estos Menos aquí Y ponemos uno aquí Ahí asignado Vale Ya debería estar ¿No? Y vamos a poner Patatas Trigo Venga Que le dé caña El trigo amigo De 0 a 27 Finales de primavera Bueno Esperemos que crezca bien 180 de esto Bueno Algo es algo Los cultivos Pero no hay nadie Asignado Si Y uno Aquí hay 0 Espérate 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 Que no está asignado ¿Dónde estás? Dos Ponemos dos ahí Hay uno de estos Un recolector Y uno de estos Bien Ahí está Trabajando el trigo Sí señor Para tener un poquito De pan ¿Y esta cómo va? Llevando comida Bueno Bueno Es lo que hay Es lo que hay Tiene que trabajar también Yo lo siento por ella Pero tiene que trabajar Vale Tío ¿Por qué no se hace nadie adulto? Necesitamos gente Trabajando Que no Que por cierto No sé ni dónde están los peones Pero bueno Peones Vais a recoger esto Están como pasando Un poco del tema ¿Verdad? No sé Parece que no quieren hacer Construyen edificios Y preparan recursos No sé qué están haciendo Pero de momento No parece gran cosa A ver si puedo hacerle El volario Tío Para que no se nos muera nadie ¿Dónde está? Hospital Herbolario Pues que el hospital Es carísimo Chaval Esto sí que lo podemos hacer Bueno No podemos hacerlo Pero ¿Cómo lo puedo construir aquí? Aquí sí ¿Verdad? Hacemos un herbolario Por aquí Estaría guay Pero antes de nada Vamos a Recomponer el terreno Ahí por lo menos Que se vaya Ahí Que se ponga Más o menos igual Vale Y de ahí Ponemos el herbolario Por lo menos Para salvarle la vida A la niña Tíos Que si no Se nos muere Aunque vamos a tener Que asignar a alguien Ahí Pero No importa En cualquier caso Está bien Ahí está Venga Y esta ya empieza A recolectar Eso me gusta Ya tenemos el leno listo ¿Esto cómo lo tenemos? Verano Acabando 26 No sé si le dará tiempo A plantar esto Se van a morir las cosechas Antes de que llegue El invierno O sea No las van a poder Recoger Quiero decir Y esto está Bueno Muy apilado 3 de 4 3 de 4 2 de 4 3 de 5 3 de 6 Tío Es que no crece nadie Son todos críos Ponéis venir de una vez Los peones No hacen ni caso Tenemos dos Tío Vale Vamos a tener que bajar Un peón después Y dejar uno trabajando O crece uno ya Podemos tener que poner a uno Fuera de ahí Esto por lo menos Cubre esta zona Así luego podemos poner Casas por aquí arriba Que estén cubiertas también Con el herbolario Necesitamos que Eno Eno no hay nada puesto Venga Un poco más A ver si le hemos hecho Esto Vamos a subir un poco La velocidad A ver si le hemos hecho El herbolario Que quiero verlo Porque además Esta está enferma Tío Y no tiene ropa tampoco Me cago en la leche Va a llegar el invierno Y se van a morir De frío Le quitaremos de tarea Cuando llegue el invierno Porque si no Se nos mueren Verano Seguimos en verano Y esta sigue cogiendo Eno Venga va De comida Vamos bien Tú podemos parar Un segundo Vamos a quitar el pescador Ahí está Que se vaya a trabajar Por ahí Y hacer otras cosas Y ponemos otro peón Ahí Que acaben rápido Con esto Vamos a necesitar Madera para el invierno Así que Vamos a coger Picar aquí Picar aquí Picar aquí Todo eso Que lo piquen Una vez Acaben con esto Que me piquen Árboles Tío Porque si no Va a llegar el invierno Y nos vamos a morir Y no apetece Sabes lo que te digo Vale Vamos a esperar un poco Que terminen de talar Todas esas partes Y metemos al señor Allí El herbolario Este cultivo En cuanto acabe Lo vamos a parar Y déjame ver Esto Como va Esto Nos queda La arcilla Eno No habría problema Esto Y piedra Yo creo que vamos a dar También para hacer una de estas Podríamos hacerla Un poco más arriba Y empezar a salir de aquí Sí Vamos a ponerla aquí Por ejemplo Que queda muy chula Y así llega a todas estas partes Seguramente tengamos que poner Alguna casa más Pero bueno De momento Es lo que hay Casa Uf Esto es enorme Tanto no No te pases Y Está por aquí también Ahí Estas dos casitas ¿Llega el herbolario ahí? Ah, no llega No Vale, cancela Ahí Vale, vale, vale Perfecto Vamos a ponerla encima Entonces Porque si no El herbolario No va a llegar Sí, aquí Perfecto Pues la ponemos aquí arriba No pasa nada Así Un poquito separada Para que tengamos Espacio Bien, finales de verano Esto ya está Ah, y sigues picando Está con la hierba A tope Ahí este también Ya bastante Bastante ahí hecho Igual acaba Igual acaba Antes del Del invierno Principios de otoño Sí, yo creo que sí Que le va a dar bien Y por aquí Esto es nada Todavía no han acabado Queda la arcilla Puede ser No, el heno Queda traer el heno De pescado vamos Bien todavía Recolectores No sé qué es lo que recolecta Realmente Verduras, vallas, raíces Comestibles y otras plantas Comestibles del bosque Seguramente esté cogiendo Mierda de esta Granos de avena Vamos a parar un segundo La recolección Y vamos a hacer Otro peón Porque además Necesitamos Que esto se recolecte Lo que es la madera Que se coja toda Vale Madera por aquí Madera por aquí Al menos que pase el invierno Luego ya nos ocuparemos De meter Cabañas de De carpinteros O un aserradero Para que vayan Quitándolo de en medio Vale, dos Perfecto Esto se va Construyendo Sin ningún tipo de problema Y esto Que los peones Le den caña Tenemos cinco Chavalitos Que en cuanto pasen adultos Vamos a tener ya mucha gente Esperemos que este invierno No muera nadie Le quitaré todas las tareas Para que se queden en casa Y espero que con los pescados Y todo eso que tenemos por aquí Sobrevivan Porque si no va a ser un problema Si no ya lo veréis Alguna historia se nos va a dar Alguno va a morir Y necesitamos hacerlo de la ropa Ahí está Sastrería Perfecto Lo vamos a poner En el herbolario No tenemos a nadie Deberíamos poner a uno Vamos a quitar este Dos de aquí Vamos a poner uno en el herbolario Y uno en la sastrería Y ala Volvemos a lo mismo Que queden dos trabajando Uno que haga ropa Ropa de abrigo Esto estaría importante hacerlo Pero no tenemos ropa de abrigo Y la ropa normal ¿Qué nos pide? Pieles Me cago en la leche Que vamos a necesitar esto ya Vamos a necesitar esto ya ¿Y esto qué? Esto nada De momento Que se queden ahí Vamos a necesitar matar gente O sea matar gente Matar osos y historias Vamos a tener que poner una cabaña de caza Que es un problema Pero bueno ¿Y esto qué? Está Empieza a congelarse Empieza a congelarse Claro es que estas casas están frías Y a lo mejor deberíamos hacer Pira No, una pira no Una taberna quizás Es que son muchas cosas No hay combustible disponible para la calefacción Pero si tenemos un huevo de madera tío ¿Dónde está? ¿Por qué no vais a por la madera? Me pregunto Me pregunto Me pregunto ¿Por qué no vais a por la madera? Tú Para Recolectores Aquí nada Fuera Vale Que se vaya por allí Que se vaya por aquí Ahí Listo Que recoja ese material Bien Lo dejaremos por aquí Como primer contacto Y primera partida En nuestra Aldea Seguramente muera gente Y tendremos que reiniciar Pero bueno Vamos aprendiendo Vamos haciendo cositas nuevas Y la verdad Bastante interesante Es interesante Y nada más Como siempre Lo dejamos por aquí Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo